Bienvenidos, amigos. Con ustedes, Isaki Saías. Hoy traemos a ustedes la guía definitiva de cómo salvarse de que este grandísimo hijo de... Si estás harto de ser estafado por obras de arte tan baratas como réplicas chinas de tus figurines favoritos, y además de ganas de presumir a tu próximo Corostius dotes invaluables como erudito de las obras de arte más importantes del mundo, además de paso frenar la red de corrupción orquestada por el usurero Tomás Nugberto y este zorrito. Tontito. Este video es para ti, acompáñanos a Xenotips de Animal Crossing New Horizons y la crónica de cómo saber de arte te salvará de ser estafado. Adelante, por favor. Y bueno, amigos, vamos directamente al grano. Reed o Red, holadino para los hispanoparlantes. ¡Olé! Es un zorrito que llega en un barco desvencijado de vez en cuando a tu isla para vender muebles de época y obras de arte que él asegura haber sacado de por ahí. La única forma de saber que estás comprando las obras auténticas y poderlas llevar a tu museo personal es conociendo a la perfección la obra original. Y aquí te decimos cómo. Empecemos con las pinturas. El Hombre de Vitruvio, que es un estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano y un famoso dibujo acompañado de notas anatómicas de Leonardo da Vici, realizado alrededor de 1490 y que antes de ser raptado por Ladino se le podía ver en la galería de la Academia de Venecia. A la pieza falsa se le suele detectar por esta leve manchita de café. Al parecer alguien la usó de mantelito. La ronda nocturna es una de las más famosas obras maestras del pintor neerlandés Rembrandt de entre 1640 y 1642 y que forma o formaba parte de la exposición permanente del Museo del Reino en Ámsterdam. En este caso el buen zorrito se sintió chistosito y le robó el sombrero al protagonista de la obra. Don Capitán Frank Banning. Y ya sabes lo que dicen, sin sombrero no hay vaquero. El joven azul del inglés Thomas Gainsborough del periodo rococó. Sí, 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 como la banda que canta así. Y se le vio por última vez en la biblioteca Huntington, San Marino, California, Estados Unidos. Padece de sus facultades mentales. Aguas que la copia falsa cuenta con una cabellera distinta y un flequillo chic. Itohakuchu fue un pintor japonés de mediados del periodo Edo, cuando Japón había cerrado sus puertas al mundo exterior. Y esta obra es su aporte a la colección de Ladino. Gallo y gallina con hortensias. Pertenece al Museo de las Colecciones Imperiales. Y si no quieres llevarte un chasco o un print original, fíjate que las flores sean azules, no moradas. La Gioconda, Mona Lisa, la miadona. La de la sonrisa misteriosa es el retrato famoso del pintor Leonardo da Vinci. La tortuga ninja con la segunda obra en el ultraje de arte y la cual perdió su sede oficial en París en el Museo de Luz. En este caso, harto de su enigmática expresión, nuestro zorrito de las estafas nos regaló un par de cejas para esta angelical carita. Hisikawa Monorobu, pintor japonés que también fue víctima del prota de nuestro video, junto a su pintura del periodo Edo titulada Belleza mirando hacia atrás. Aquí, para poder identificar la real, debemos ver que la mujer no sea demasiado alta ni que esté mirando a la izquierda, además del detalle blanco en su ropa. Difícil aquí, ¿eh? El pintor Giuseppe Arcimboldo, sin saber, donó a la colección de Ladino su obra titulada El verano, donde a su estilo manierista vemos la representación de un rostro formado por vegetales. Desde su casa, en el Museo de Viena, contaba con un detalle floral en el pecho, que para su falsificación se decidió remover. ¿A quién lo va a notar? El nacimiento de Venus del pintor renacentista Sandro Botticelli fue extraído de la galería Uffizi, en Florencia, Italia. Esta obra fue alterada para ganar dinero fácil, bueno, suponemos, y qué más fácil que remover todos los árboles del fondo y cambiarlos por un par de florecillas. Sin duda, nuestro rufián también es un buen maestro del Photoshop avanzado. La lechera es uno de los cuadros más famosos del artista holandés Johannes Vermeer, y segundo en ser extraído del Museo del Reino de Ámsterdam. Aquí, el detalle que delata la falsa es la cantidad de leche que derrama la señora. Wow, que claramente es muchísimo más en la pirata. Tosushai Sharaku, reconocido artista japonés y maestro del grabado, fue creador de este retrato del actor Kabuki Otani Oniji III en su rol de Yako Edobei. Este tipo de figuras características por sus expresiones no podían quedar fuera del interés de la Dino, quien quiso jugar con nuestro sentido común alterando la expresión de la obra, cambiando el sentido de sus cejas y en ocasiones haciéndolo sonreír con el acto. Ahora, el holandés volador. Yo soy el holandés volante. Digo, el pintor holandés Pieter Bruegel, con su pieza Los cazadores en la nieve, que fue fantasmeada de las inmediaciones del Museo de Historia de Arte de Viena. Cabe resaltar que para su falsificación, el buen ladino, nada fino, decidió mandar a cazar a uno de los dos cazadores de la obra y dejar desolado al restante. Leonardo vuelve a los titulares de las noticias con su tercer obra robada, La Dama del Armiño, hurtada del Museo Czartoryski en Polonia y cuyo ultraje además dejó como víctima al mismísimo Hermiño, el cual se decidió pintar como pollito de feria, para engañarnos y ensartarnos la falsa por el bolsillo derecho. Las meninas del español Diego Velázquez también sufrieron los embates del Sorrales al ser desaparecidas del Museo del Prado. Para este punto, Ladino ya estaba harto de hacer graciosadas modificaciones en las obras y decidió solo mover ligeramente el brazo del personaje del fondo, para nuestra desgracia es de las obras que más fácilmente nos pueden engañar. Mucho cuidado, Villagers. El siguiente caso es el de dos biombos famosos japoneses, de los años 1600. Del artista japonés Tawaraya Satatsu, que consta de las imágenes de Fujin y Raijin, dioses del viento y del trueno respectivamente, y que se les vio por última vez en el templo Keninji en Kyoto. Cuidado con la venta pirata de estas piezas que cuentan con los colores invertidos de los dioses. Por último, en esta sección tenemos a la joven de la perla, de Vermeer, de la Galería Real de Pinturas Marichais. Aquí hay que tener cuidado, ya que su famosa perla fue sustituida por una infinitamente mejor estrellita. Pero bueno, modificación a final de cuentas. A partir de aquí se sabe que Ladino conservó únicamente las piezas originales, unos dicen que por su respeto al arte, nosotros estamos casi seguros de que fue por huevón. Así que si las ves, no dudes en comprarlas. La primera en esta serie es la Maja del español Francisco de Goya, del Museo del Prado. La tarde de domingo en la isla de la Grande Yat, de Georges Pierre Saurat, en el Instituto de Arte de Chicago. Los girasoles del pintor neerlandés Vincent van Gogh de El Neu Pinakothek en Alemania. El sembrador del francés Jean-François Millet. La gran ola de Kanagawa de Katsushika Hokusai, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La libertad guiando al pueblo de Ferdinand Victor-Eugène de Lacroix, en el Museo de Louvre. El temerario remolcado a su último atraque para el desguace, no, no es un título de un capítulo de Dragon Ball, de Joseph Malord William Turner en la Galería Nacional de Londres. Las espigadoras de Jean-François Millet del Museo de Orsay. Ophelia del inglés John Everett Millais. El pífano del francés Édouard Manet. En la actualidad se conserva en el Museo de Orsay en París. El bar del Follis Berguere, del mismo señor francés Úlala. La Isla de los Muertos es una conocida serie de cuadros simbolistas, del pintor suizo Arnold Böcklin. La noche estrellada de Vincent Van Gogh en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Bodegón con manzanas y naranjas de Paul Cezanne. El hurto de arte global no paró aquí, la Dino Baby se fue recio también con los materiales en volumétrico, es decir, esculturas y rocas finas. La primera víctima fue el guerrero de terracota, bueno, solo uno de 8.000 que existen en una bodega por ahí, así que nadie notó hasta que llegó un barquito a la isla. La réplica cuenta con una pala para esconder las evidencias, suponemos. La Venus de Milo de Alejandro de Antioquía se raptó también de Lou, para ser clonada con una impresora 3D y agregándole el collar de su mamá. Zorrito Pío, cuidado con elegir la falsa. El David de Miguel Ángel también se extrajo y se clonó, no se alteró gravemente pero se le agregó un librajo debajo del brazo, suponemos que es para el caminito de la escuela. La Piedra de Rosetta es un fragmento de una antigua estela egipcia que obviamente la Dino no entiende pero se terminó robando por los LOLs. Awasaki, que la réplica tiene el color original del plástico de la máquina de impresión 3D. Ni siquiera se molestó en hacerle parecer una roca, ay que descaro. Dogus son figuras de pequeños humanoides hechas a finales del periodo Hōmon de la prehistoria de Japón. No se sabe tanto de estas piezas pero la réplica parece ser más bien un juguete robótico de hojalata clásico del mismo país. Se delata por las antenitas o luces en los ojos. Cualquiera de las dos es linda pero una de ellas no pasará de decoración para tu casa. El busto de Nefertiti es un busto de piedra caliza que se cree que fue hecho por Tutmose en 1345 a.C. Salió del Museo Neus de Berlín en Alemania y para tratar de estafarnos Ladino le colgó un aretote en la oreja izquierda para confundirnos. La cabeza colosal o cabeza olmeca es una serie de cabezotas pertenecientes al territorio mexicano. La forma más fácil de descubrir a la farsante es sabiendo que una cabezota genuina nunca estará sonriendo. La victoria de Samotrasia es testigo de la antigua civilización griega y antes de saber de Ladino y sus tretas se creía viva y que se había escapado de su hogar en el Museo de Louvre. Es difícil saber si es falsa la que el zorro abarrotero nos venderá, ya que la pirata solo le hizo un flip horizontal. La real siempre tendrá su pierna derecha por adelante. Del mismo modo, acabada la cena… ah no, ese sermón para otro lugar. Digo, Luperca. Nombre de la loba que vive en el armario y tiene ganas de salir. Au. Digo, nombre de la loba que según el mito romano amamantó a Rómulo y Remo. Discóbolo. No, no es un minijuego de Wii Sports. Es la denominación convencional de una famosa escultura griega realizada por Mirón de Eleuteras en torno al 450 a.C. O Mu Wu Ding, una vasija de bronce de función sacrificial de la dinastía Shang. Antes de todo esto, habitante del Museo Nacional de China. Y bien, fenomenoiditas, hasta aquí el largo reporte de las obras de arte robadas que puedes comprarle al ladrón para tu museo personal y privado de tu isla paradisíaca. Cualquier duda, favor de dejarla en la caja de comentarios. Gracias por vernos y no olviden compartir. Los queremos y hasta el próximo Cenotip. ¡Suscríbete al canal!